Fortineros, fortineras, ¿cómo están? Les doy bienvenida a un nuevo video acá en el canal Bajo la Lluvia, en el José Amalfitani después de que Vélez le haya ganado a River. ¿Cómo están? ¿Contentos del otro lado? Bueno, desde ya les voy pidiendo que dejen su me gusta, que se suscriban y que me comenten qué les pareció este partido. Un Vélez valiente, Vélez que salió a presionar y Vélez que salió a hacer lo que muchos hinchas pedían, ¿no? Que jueguen con el corazón. Me parece que Vélez desde lo futbolístico, a ver, no juega bien el Vélez de Méndez. No es que tiene la pelota, no hace transiciones, pero sí tiene momentos, momentos donde golpea y de la mano del oficio, de los refuerzos, te saca estos partidos adelante. Del oficio de algunos, como Gordillo, como Piscini, esos jugadores 6 puntos que le vienen muy bien a este plantel y también de la calidad de otros, como Aquino y como Santi Castro, que tienen la viveza, el control, la calidad para sacarse tipos de encima, para aguantar, para controlar con el pecho, para bajar una pelota y para que Vélez hoy le gane a River. Vélez le ganó al mejor equipo de Argentina y le ganó a un River que entra en muchos problemas a partir de ahora, obviamente. Pero también Vélez comienza a desentenderse un poco de lo que es esta lucha por el descenso que ya se empieza a desdibujar un poco. Porque se nota, los equipos que no les da el plantel, los equipos que están muy complicados, los equipos que tienen que echar al técnico, como pasó con Platense, como pasó también con Tigre, como sucedió hoy con el equipo de gimnasia que pierde contra Independiente. Muchos equipos se están quedando sin técnico, independiente mismo, de la mano de Carlos Tevez levanta y ya prácticamente está salvado del descenso para mí. Pero Vélez comienza a meterse en ese grupo de equipos que por lo menos en este mercado de pases incorporaron y se reforzaron bien. Lo que sucedió contra Independiente me parece que fue más, y lo analizábamos la fecha pasada, fue más una decantación de que Vélez no vio la pelota en el primer tiempo y de que nunca se decidió a jugar con el partido y con el corazón en el Libertadores de América. Ahora, hoy la verdad es que fue todo lo contrario. Porque si bien, como digo, Vélez no juega a los toques, no tiene posesiones largas, sí te presiona, te come y hoy River no pudo tener la pelota. Hoy Enzo Pérez no pudo respirar de la mano de Brian Romero, de la mano de Aquino, de la mano también de Piscini, que son esos jugadores que le hacen bien a Vélez y donde el Gallego Méndez comienza a ponerse medallas como director técnico de Vélez. Porque Aquino es toda de él, es un refuerzo que llega gracias a él. Y también Santi Castro, que ingresó contra Independiente y metió gol, y hoy mete gol contra River. Entonces, ahí me parece que el Gallego Méndez comienza a tener esos puntitos y ese plus como entrenador mientras algunos lo discuten. Porque sí, se viene discutiendo un poco las formas del Gallego Méndez y había mucha incertidumbre en lo que iba a ser el equipo que pare hoy y cómo le iba a salir a jugar a River. Le salió a jugar el partido perfecto y planteó muy bien dónde atacar, dónde hacer énfasis con los laterales de River que son más ofensivos que defensivos, uno que no es lateral como Santiago Simón y River que no encontró la pelota. Armani casi se transforma en figura y Vélez golpea en el momento exacto porque Vélez iba a sufrir, Vélez iba a sufrir y está claro porque por algo River es el campeón del fútbol argentino y me parece que Vélez mete el segundo gol en el momento en el que el partido lo pedía porque Brian Romero se había errado una, porque Armani se comenzaba a agrandar y porque de Micheli se había hecho tres cambios. Ya había metido en cancha a Barco, a Nacho Fernández y por ahí te encontrabas con una pelota para meterle gol al Chila Gómez. Chila Gómez que se va con Vaya Invicta y que la verdad sorprende que aparezca en el once por la fiebre de Burián. Bueno, hay que decir que a Vélez le falta un central, a Vélez le faltaba un arquero. ¿Quién tiene que atajar ahora? ¿Chila Gómez o Burián? Díganmelo ustedes en comentarios, pero es una pregunta que no pensaba hacer este semestre porque estaba todo dado para que Chila Gómez quede frisado. Y ahora es titular Vaya Invicta y los jugadores lo fueron a saludar después del partido porque es un jugador que estaba con un pie afuera, no solo de Vélez, sino dentro de la estructura del once. A ver, es un jugador que no iba a ser muy tenido en cuenta y que se estaba buscando su reemplazante o por lo menos un arquero que llegue en este mercado de pases. El arquero no llegó, se quedó Burián, se quedó Chila Gómez y hoy la Vaya Invicta para una defensa con un Lautaro Gianetti que tiene grandes partidos, se vienen grandes rendimientos de la saga de Valentín Gómez y de Lautaro Gianetti. También, al mismo tiempo, quiero hablar de un jugador que le da otra calidad y le da otra vuelta de tuerca a este Vélez que le falta un 10. Y me parece que con Claudio Aquino podés encontrar ese 10. Ese 10 displicente, ese 10 canchero, pero ese 10 que tiene toques de calidad. También me parece que te puede suceder que Claudio Aquino tenga algún arrebato dentro de la cancha o que quizás no sea ese jugador que deja todo como Santi Castro. Pero bueno, son las condiciones. Es el pack de Claudio Aquino en este caso. ¿Por qué? Porque demostró con un control que se pudo sacar defensores de encima y en la primera que tuvo le mete un gol a Armani y mete su primer gol en Vélez y arranca muy bien la historia de Claudio Aquino y esperemos que termine mejor. Un Vélez que también hay que preguntarse, ¿para qué está este Vélez? Porque si vemos la tabla, ahora está cuarto y entran cuatro a la zona de playoffs y acaba de ganarle a River. También le ganó a Barracas y perdió contra Independiente sin merecerlo. ¿Para qué está este Vélez? ¿Está para meterse entre los primeros cuatro? Habrá que preguntarle al Gallego Méndez, habrá que ver qué responde en conferencia de prensa. Pero está claro el mensaje. Esto es partido a partido. El próximo partido será contra Gimnasia, en el bosque, con nuevo entrenador. Y a mí eso mucho no me gusta. ¿Por qué? Porque Vélez se dedica a revivir muertos. Y me parece que ya lo hiciste contra Independiente. Te pasó contra Barracas acá cuando debutó Rondina, ¿se acuerdan? Y también pasó con Tigre cuando debutó Sara. Pero bueno, ahora la historia es diferente y Vélez tiene un partido clave. Creo que si Vélez consigue siete puntos de nueve de las próximas tres fechas, podemos estar hablando de otra cosa que no sea pelear el descenso. Hay que ver para qué está este Vélez y hay que ver qué once va a planificar el Gallego Méndez. Porque por ahora está acertando con los cambios en un plantel que le están rindiendo los refuerzos. Hoy todos en cancha. No faltó ninguno. Faltan refuerzos, ¿sí? Porque no llegaron. Pero los que llegaron ya están en cancha y están rindiendo y le dan un plus. Un plus desde lo que pueden. Porque Piscini no es un... A ver, no es un jugador que te vaya a desequilibrar todos los partidos. Pero es un seis puntos constante. Brian Romero que la rompe toda desde cositas chiquititas. Y que ya se le va a dar el gol. Esperemos que llegue el gol de Brian Romero porque es un nueve y para eso tiene que estar. Y aparecen jugadores como Santi Castro, muchachos. Aparecen jugadores como Santi Castro que tienen muy merecida la titularidad y que hoy corrieron todo. Es por acá. Es por acá. Y es para decirle importante al Gallego Méndez que tiene que continuar con esta idea. Que tiene que continuar con Aquino. Que tiene que continuar con Castro. Y que tiene que continuar con Gordillo y Méndez. Si bien no se están destacando mucho y hay que ver qué pasó. Porque Méndez hoy salió. Me parece que Vélez termina de encontrar el equipo. Es una lástima que falte tan poco para que termine el año. Pero Vélez ya encontró el equipo. Quedan once partidos. Díganme ustedes para qué está este Vélez. Nos vemos. Comenten. Denle like. Y suscríbanse a este canal que llegó a los ocho mil suscriptores. Sí, ya somos ocho mil. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau.